ok entonces estamos viendo esa parte del modelo de la recta y lo vamos a ver con un ejercicio cada modelo se desarrolla de esta manera y menos y1 es igual a m x menos x1 ese es cuando tenemos por lo menos un punto de la recta sale, por ejemplo si tenemos un dibujo así y tenemos una recta así este punto es b este punto es a y pues obviamente cada uno de los extremos está contenido dentro de la recta así que es válido poder tomar cualquiera de los dos puntos ok, el otro es y igual a mx más b cuando habíamos comentado en la clase pasada que la b es la intersección con el eje y, es cuando la x vale 0 donde intersecta y que muy posiblemente es este punto de aquí ok la ecuación general es a x más b y más c igual a 0 ¿sale? ahorita vamos a llegar a esas formas y la última es x entre a más y entre b igual a 1 ¿sale? ok, vamos a empezar a desarrollar todo el ejercicio para llegar a esas cuatro formas y aparte de ahí les voy a dejar la tarea que les voy a subir entonces tenemos un ejemplo este viene en la página este 75 de su libro 75 guía por si lo quieren checar allá más a detalle me voy a voy a tratar de hacer lo más específico posible ¿sale? entonces pues básicamente primero podemos obtener la pendiente ¿no? la pendiente si tenemos dos puntos a llamados menos 1, menos 1 y otro b que es 2,5 que son los puntos extremos que definen esta recta por decirlo así es un es un supuesto ¿no? obviamente es un dibujo este en este caso si lo dibujo como debe de ser esta parte de aquí ok aquí entonces sería menos 1 menos 1 este punto está por aquí y 2,5 como por acá o sea entonces la recta queda más o menos así ¿no? como por ahí ¿no? entonces sería este a y este sería b ¿no? punto a y punto b ¿no? más o menos se vería así ¿no? es esa escala ¿no? ok pues primero calculo la pendiente ¿no? calculo la pendiente m es igual habíamos quedado que era y2 menos y1 entre x2 entre x1 ¿no? sale básicamente y2 es igual a 5 menos menos 1 entre ese menos 1 es este de aquí entre x2 que es 2 menos x1 que es menos 1 ¿no? que es este x1 sale entonces será 5 más 6 será 5 más 1 y 2 más 1 ¿no? entonces quedaría 6 tercios 3 por 2 6 entonces m vale 2 porque 6 entre 3 es 2 ¿no? ok ya tenemos que m es igual a 2 ¿sale? dato muy importante que se utiliza en las fórmulas ok una vez que obtengo m voy a ir sobre el primer modelo punto pendiente ok dice que puedo tomar un punto que esté contenido en la recta el que sea el que ya conozca los únicos puntos que ya conozco ahorita pues son los extremos nada más ¿no? está contenido dentro de la recta no conozco otros no sé cuánto valgan entonces voy a tomar cualquiera de los dos de la recta ¿no? cualquier extremo sea A o B entonces voy a tomar A ¿sale? entonces para el número 1 para voy a tomar A A vale menos 1 coma menos 1 ¿no? M vale 2 entonces nada más sustituyo Y menos voy a poner la fórmula otra vez es igual a M X menos X1 ¿no? ok sustituyo los valores ahora de A puede ser A o B cualquiera de ustedes quieran ¿no? el que ustedes gusten le pongo Y menos menos 1 es igual a 2 X menos menos 1 X1 X1 es este y Y1 Y1 es este ¿vale? ok entonces esto le pongo menos por menos da más es igual a 2X aquí falta un menos 1 que casi no se nota que casi no se nota ok y le pongo menos por menos más entonces sería más 1 aquí ¿sale? entonces este 1 ahí sería el primer modelo así lo dejamos dice que puede quedar de esa forma en este caso quedaría así ¿no? M X más 1 lo voy a dejar así ¿no? porque dice que el modelo así debe quedar ¿sale? el siguiente B dice que es del de pendiente ordenada ¿no? este es el de punto pendiente punto pendiente este es el de pendiente ordenada pendiente ordenada ok una vez que ya tengo este voy a sacar el otro ¿cómo le hago? necesito dejar la Y solita acuérdense bien que dejar la Y solita es un despeje entonces despejo la Y entonces tenemos le voy a poner tal cual explícitamente como debe ser es 2X más 2 entonces la Y la dejo solita este está sumando pasa al lado de la igualdad como restando entonces Y es igual 2X más 2 menos 1 ¿sale? entonces a 2 le quito 1 pues queda 1 ¿sale? entonces Y es igual a 2X más 1 y ya cabe ¿no? ¿sale? ese es la el modelo de la recta pendiente ordenada ¿sale? que la Y la dejo solita y que sea de la forma Y es igual a MX más B que es esta forma ¿sale? donde la M pues es 2X y más B es igual a 1 ¿sale? eso me indica que la B está cortando en 1 aquí cuando la X vale 0 este valor vale 1 ¿sale? me está dando este punto ¿no? este de aquí ok ya tenemos ese vamos a conseguir el otro ok el inciso C el inciso C vamos a ponerle aquí que es la ecuación general ¿no? de la recta ecuación general ok dice entonces que voy a ponerle así ¿no? 2X este lo paso para allá menos 2X este está positivo lo paso para allá negativo ¿no? quedaría 2X más Y porque el Y todavía sigue en el lado de la igualdad y este 1 lo paso para allá como menos 1 menos 1 igual con 0 ahora como todos los pasé del otro lado acuérdense bien que pasa con el signo contrario ¿no? y con la operación contraria si este está sumando pasa restando este está sumando pasa restando y es lo que hice estaba sumando pasa restando estaba sumando pasa restando con signo negativo nomás lo cambié de lugar ¿sale? entonces como no me gusta que quede negativo el X lo voy a multiplicar todo por menos 1 ¿sale? esto lo puedo hacer porque no le afecta nada a la ecuación o sea si yo multiplico menos 1 con esto pues se sigue siendo 0 o sea cada que hagan algo a la ecuación lo tienen que hacerlo para los dos lados ¿no? tanto para este como para este para el izquierdo y para el derecho entonces voy a multiplicar menos 1 esta es multiplicación para los dos lados ¿no? y entonces queda 2X menos Y más 1 igual a 0 ¿sale? solamente es para dejarlo positivo ¿no? y ya tengo la tercera ¿no? el tercer modelo ¿no? ahí está es la ecuación general ¿no? entonces la ecuación simétrica dice que es esto ¿no? entonces voy a dividir esto entre 2 ¿sale? este 1 lo voy a pasar para acá otra vez ¿no? porque dice que debe ser igual a 1 según la fórmula dice que debe valer 1 aquí ¿cómo se debe valer 1? pues otra vez lo paso para acá le pongo 2X menos Y ok le pongo igual voy a poner menos 1 ¿vale? entonces voy a dividir ¿qué les gusta? entre 2 todo esto entre 2 entonces X 2 entre 2 es igual a 1 menos Y entre 2 es igual a menos 1 medio ¿no? menos 1 medio ¿sale? ok ya tengo los números acá abajo este me falta hacerlo 1 ¿cómo le hago? pues a lo mejor este convertirlo ¿no? este convertirlo en 1 ok ya ya vi cuál fue mi error ¿sale? el 1 lo tengo que dejar ahí ¿sale? solo lo tengo que multiplicar con menos 1 como estaba antes como estaba aquí ya tengo el 1 ¿sale? no ocupo hacerle nada este quito esto nomás lo multiplico por menos 1 y entonces este me quedaría 2X menos Y quedaría menos 2X más Y igual a 1 ¿sale? entonces los números que van a estar abajito es como si estuvieran un 1 fantasma ¿sale? acuérdense bien que los 1 no se representan ¿sale? los 1 son como fantasmas entonces quedaría 2X entre menos 1 más entre menos da menos ¿sale? y aquí más Y entre 1 igual a 1 acuérdense bien que es como invisible ¿sale? aquí aquí va así ok 2 menos 1 ok ¿están de acuerdo conmigo de que si hago esto es lo mismo que esto de aquí esto de aquí es lo mismo que esto de acá ¿por qué es lo mismo? porque si yo pongo si agarro este numerito que está aquí déjenme lo borro para que se note sería menos un medio ¿no? si digo que es 1 entre menos un medio por ley de la tortilla aquí es como hay un 1 invisible sería extremos por extremos y medios por medios ¿sale? esto es igual 1 por 2 2 menos por más da menos sería como menos 1 ¿sale? y esto es lo mismo que esto ¿sale? ok y así quedaría esta es la D que es la simétrica ¿sale? ¿dudas muchachos? ¿preguntas? ¿cómo llegué ahí? ¿está bien? ¿está mal? ¿está feo? a ver comenten me fue muy rápido ¿se perdieron? ¿no se perdieron? a veces son puros trucos ¿no? por ejemplo los ejercicios que vienen aquí en el libro a veces suman aquí por ejemplo lo que hice yo de pasarlo hacia la derecha hacia la izquierda lo que hacen ellos por ejemplo es aquí restarle 1 y restarle 1 acá ¿sale? aquí el truco es lo mismo que tú le hagas a la izquierda hay que hacérselo a la derecha de la igualdad ¿no? esto también es el despeje ¿no? por ejemplo aquí yo no hago eso lo que hago nada más es pasarlo para acá con signo contrario ¿no? si está sumando lo paso para el otro lado restando si está multiplicando lo paso para el otro lado dividiendo ¿sale? siempre son las operaciones contrarias si está multiplicando este lo va a pasar dividiendo si este está sumando lo paso al otro lado de la igualdad restando ¿sale? o pueden hacer el método que viene en el libro ¿sale? en el libro por ejemplo le quita 1 aquí y le quita 1 acá ¿sale? y pues este se va a hacer 0 y acá va a existir el 1 es lo mismo ¿no? es nada más que es otra forma de hacerlo ¿sale? la que se les haga más fácil ¿sale? o agarrarlo agarrándolo tal cual como yo le hago y pasarlo para allá o si me conviene pasarlo para el otro lado ¿sale? o como la que viene en el libro es sumando y restando cosas o dividiendo en cada lado de la igualdad ¿no? como aquí por ejemplo aquí si voy a multiplicar por menos 1 tiene que afectar la izquierda y la derecha de la igualdad ¿sale? no nomás un lado sino todo todo tiene que afectar ¿sale? izquierda y derecha ¿dudas? ¿comentarios? ¿cómo le hice? ¿sale? ¿dudas muchachos? ¿todas confianza? ¿dudas? ¿sale? esos son los cuatro modelos si no hay dudas los cuales puedo representar la recta ¿no? básicamente necesito uno de los puntos ya sea un punto extremo y la pendiente que fue con lo primero que iniciamos ¿no? aquí está la pendiente y un punto ya sea A o B cualquiera de esos dos que ustedes quieran y ya puedo sacar los modelos ¿no? todos estos me representan el modelo de la recta ¿no? el modelo de la recta ¿sale? ¿cómo se puede representar? aquí hay varios ejercicios les voy a dejar unos dos por ahí y vamos a analizar otro tipo de reactivos ¿sale? ¿qué otra cosa podemos revisar? a ver dice que si es perpendicular ¿qué más viene aquí? tiene que ser cosas que podamos hacer rápido ok vamos a sacar voy a brincarme algunos ejercicios y vamos a ver el de la página 99 ok me regreso sí va a ser la 96 ¿sale? acá estábamos en la página ¿cuáles puse? 75 ¿no? aquí vamos a brincarnos hasta los 96 ¿sale? y luego volvemos a regresar aquí se los voy a dejar página 96 es sacar la distancia de un punto a una recta ¿sale? básicamente es con una fórmula ¿sale? que nos dice distancia de un punto a una recta ¿sale? página 96 ¿no? de su guía que básicamente nos dice que la fórmula se define de esta manera ¿no? dice que la distancia de un punto a una recta es igual a los coeficientes que tenga el modelo de la recta lo que acabamos de ver ahorita la ecuación general de la recta ¿sale? entre la raíz de a cuadrada más de a cuadrada ¿sale? y eso nos va a dar una distancia ¿sale? ok ¿y cómo hacemos eso? ¿no? ok un ejercicio práctico y rápido entonces tenemos el ejemplo de la página 99 ejemplo página 99 y pues tenemos el punto que es el punto menos 2 coma menos 1 ¿sale? y la ecuación de la recta a la cual queremos la distancia vamos a ponerle L1 4X más 3Y menos 15 ¿sale? igual a 0 ¿sale? este tipo de forma se obtiene como lo que obtuvimos acá ¿no? como esto ¿vale? ya es una recta ya es el modelo ¿no? ya no tenemos que sacarlo ya no lo dan nos dan esta forma que está aquí ¿no? XY esta es A este es B y este es C por ejemplo aquí la letra A las letras que están aquí son los valores que tienen a un lado de las variables ¿no? ¿sale? entonces la letra A va a ser 4 la letra B va a ser 3 y la letra C va a ser igual a menos 15 ¿sale? ok pregunta general aquí si relaciono con las letras que acabo de ver este Teodoro dígame ¿cuál es la letra A? en esta que está aquí ¿cuál es la letra A? si tiene la forma esta AX que se parece mucho ¿no? ¿cuál es la letra A? ¿cuánto vale? la A ¿cuánto vale la A? Teodoro este Cervantes ¿cuánto vale la letra A? ahí ¿quién pidió la mano? ahí está es 2X ¿no? profe pues sí ahora que está a un lado de la X el puro 2 ¿no? el puro 2 vale A anda puro 2 que yo sepa mi coviduría ok y la letra C ¿cuánto vale este del olmo? la letra C si nos basamos en esta forma del modelo de la recta ¿cuánto vale C aquí? ¿cuánto vale C? ¿el olmo? más 1 1 vale 1 sí más 1 entonces la B pues hay un 1 invisible aquí ¿no? vale menos 1 ¿no? entonces la B vale menos 1 nada más que no se ve el 1 está invisible acuérdense bien que cuando está invisible hay un 1 escondido ¿no? cuando está dividiendo también hay un 1 escondido ahí a veces en matemáticas no lo ponen ¿no? ¿sale? entonces así es ¿no? todo lo que está a un lado de la variable ¿sale? es la letra ¿no? en este caso la A que está a un lado de la X o sea que en este caso sería el 4 ¿no? el 4 es la A la que está a un lado de la Y es la B que es 3 y la C es esta que está aquí solita ¿no? o sea aquí es como si hubiera un más menos 15 ya sabemos que más por menos da menos ¿no? ¿sale? y pues es menos 15 ¿no? ¿sale? ya tenemos la letra ¿no? ok ¿cómo calculamos esa distancia? ¿no? entonces ya hacemos la fórmula directamente ¿no? entonces la distancia va a ser igual a que vale 4 por X la X ¿cuánto vale? es la X del punto esta es X y esta es Y ¿sale? vale 4 por la X menos 2 menos 2 más más la B que vale 3 por lo que vale Y vale menos 1 ok voy a ponerle aquí este es X y este es Y la C la C la C vale menos 15 ¿sale? entre la raíz de 4 al cuadrado porque la A es al cuadrado es 4 al cuadrado más B D vale 3 al cuadrado ¿sale? ok ya tengo todo sustituido nada más es simplificar esto es igual a 4 por 2 8 más por menos menos 8 más 3 por menos 1 menos 3 más por menos menos 3 por 1 3 menos 3 ¿sale? y menos 15 ¿sale? entre raíz 4 por 4 16 ¿no? más 3 por 3 9 16 más 9 25 ¿no? entonces esto lo simplifico ¿no? esto de aquí sería si son todos negativos es como si se sumaran nada más que todo queda negativo ¿no? sería 8 9 10 11 entonces sería 15 más 11 sería menos 26 ¿no? o no a ver sáquenlo ¿cuánto sería eso? nada más se suma ¿no? 8 más 3 más 15 26 ¿no? no me equivoqué 26 negativo porque todos son negativos entre raíz de 25 ¿sale? la D es igual a menos 26 le saco la raíz a 25 es 5 porque 5 por 5 es 25 entonces la raíz es 5 ¿sale? y 26 entre 5 5.2 ¿no? entonces me da 5.2 me das menos 5.2 pero en realidad las distancias no son positivas ni negativas ¿no? ¿sale? no hay problema ¿no? no importa si está el signo así aquí dice la fórmula que es un valor absoluto o sea si a este le pongo así va a ser positivo ¿no? 5.2 unidades de medida ¿sale? ¿qué se parece a esta parte? ya habíamos hecho algo así ¿no? con la cuando sacamos la distancia de dos puntos ¿no? más o menos parecido es algo muy parecido ¿no? nada más que ahora es nada más la distancia de un punto a una recta ¿no? estamos hablando por ejemplo que estuviera así la gráfica y fuera un punto por acá y la recta pasara por aquí ¿sale? y por ejemplo esto es D quiero saber cuánto mide de un punto hasta la recta ¿no? en el supuesto que esto sea la recta ¿no? obviamente esto no es ¿sale? quiero saber cuánto mide la distancia ah pues esa distancia yo la obtengo de esta manera ¿sale? ¿sale? ¿dudas? ¿dudas de cómo calcular la distancia? ¿dudas? ¿dudas de cómo cuando va a sacar el resultado de menos 26 entre 25 ahí se tiene que este usar este la calculadora ¿no? sí se puede usar la calculadora de hecho nunca les he dicho que no la usen o a poco si les he dicho no la usen muchachos entonces ustedes usen si les sirve usenla para eso es para usarse no yo pensé que se tenía que usar pero ok está bien gracias profe sí igual pues yo porque me sé la raíz de 25 pues obviamente por eso la saqué ¿no? pero a lo mejor si fuera raíz de 26 pues no me la sé pues mejor uso la calculadora ¿no? ¿sale? por eso le pregunto sí por ejemplo este esto si lo hago con álgebra o sea por ejemplo esto me lo llevo para acá esto es igual a tener o sea si este me lo traigo para acá esto es lo mismo que tener 5 al cuadrado porque 5 por 5 es 25 raíz esto por leyes de los radicales es 5 al cuadrado y el radical es igual a tener elevado a la 1 medio ¿sale? leyes de los exponentes multiplico 2 por 1 medio entonces este 2 se va a ir con este y solo me queda 5 ¿sale? pero no lo quise hacer tan tan laborioso ajá y mejor dije ah pues le sacó la raíz y ya ya no se preocupen ¿sale? en realidad implica todo esto ¿no? pero mejor si tienen calculadora como dice Daniel pues háganle caso a Daniel y ya no se compliquen ¿sale? yo les doy siempre chance de que puedan usar su calculadora y todo ¿sale? pues ahí está nada más como dato ¿dudas muchachos de cómo se obtuvo todo esto? es seguir la fórmula ¿no? es seguir la fórmula aquí está ¿sale? la distancia de un punto a una recta ¿dudas? ¿dudas? bueno entonces les subo dos actividades una va a ser de sacar los modelos de la recta a la que acabamos de ver hace un ratito y la segunda tarea va a ser calcular la distancia de un punto a una recta lo que acabamos de ver van a ser dos ¿sale? y pues nos vemos la próxima clase el lunes sin falta por favor porque ya son los últimos temas ¿sale? cualquier cosa me avisan si van a faltar o algo ¿sale? bueno si no hay dudas a ver adelante ¿sí? ¿de dónde sacó el 5.24? ahí no no entendí ¿a este? sí ah ok lo saqué de dividir este 26 entre la raíz de 25 o sea a este le saqué raíz y me quedó menos 26 entre 5 o sea dividí 26 entre 5 y ya me dio esto me iba a salir negativo pero igual cuando son distancias acuérdense bien que no hay distancias negativas simplemente es el valor de la distancia por ejemplo si yo agarro una cinta y le ayudo a mi papá o mi mamá no sé si está en la construcción o algo o medir alguna mesa no digo ¿sabes qué? mide menos 1.3 metros y eso porque lo medí del otro lado a lo mejor lo medí de la izquierda y es negativo no, nada que ver o sea simplemente lo medí y digo mide tanto aquí igual es una distancia no importa si sale negativa igual nada más considero el puro número que las distancias no hay distancias negativas ¿sale? por eso le saqué el valor absoluto y me da 5.2 ¿sale? o sea si le sale negativa ignórelo o sea concentrense en el puro número es lo que importa ¿sale? entonces salió dividir el menos 26 entre 5 ¿sale? ¿otra duda? ¿otra duda? gracias profesor sí, sí de nada de la cruz pues ahí está muy bien ¿tú?